Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. En nuestro segmento de ventas vamos a analizar qué pasa cuando tú ya estás con un potencial cliente en cualquier medio, ya sea un canal por Messenger o estás por los mensajes de LinkedIn, en fin, y comienza a preguntarte y a repreguntarte ciertas cosas. Ese es un indicador clave de que está interesado en tus productos. Una persona que comienza a cuestionar y esto, ¿cómo se podría conseguir? Me ha pasado, ¿no, Katia? Y tú nos podrías ayudar en esto, Katia. ¿Y pero qué pasa? ¿Se puede cubrir esto con esto? Cuando estas personas están indagando sobre el producto, bueno, es importante que las tomes con toda la alegría del caso, diría yo, y con toda la predisposición de atender todas las dudas porque ese es un potencial cliente muy calificado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Normalmente pueden pasar de los otros en que apenas tú haces una presentación o apenas esta persona tiene acceso a la información de venta de tu producto, de tu servicio y te va directamente a preguntarte el precio e incluso cuando está de manera explícita dentro de una página de venta, pues ese no es tu potencial cliente. Es una persona pues que no ve el valor. Entonces, estos serían los dos elementos claves a tomar en cuenta cuando estamos ya buscando cerrar ventas, ¿no es cierto? Que identifiques qué tipo de cliente con cuál estás. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa, hicimos otro episodio del podcast en el que hacíamos una calificación al cliente, ¿no? Donde evaluamos con el método BAND, el BAND era el BAD, es decir, identificábamos qué personas tienen de pronto el presupuesto necesario para invertir, ¿sí? Y si es que es así de este caso, si es que va, consideras que sí tiene el presupuesto, pues puedes incluso darte el tiempo y que debería ser, como dice mi mentora Vilma, no más de media hora para entregarle una propuesta, sino caso contrario, lo que tienes que hacer es tener un dossier con todo el listado de precios de manera general y decir, mira, para el entrenamiento de tu equipo comercial, pues mis valores están sobre los miles de dólares. Y con eso está personal, pues le pasas la información, eres cortés, pero esa persona automáticamente se eliminará si es que no está realmente preparada o no es ese cliente para ti, ¿no? Por otro lado, está dentro del BAND, está la autoridad. Esa persona tiene la capacidad, la autoridad de tomar la decisión, ¿sí? O tiene que consultar. En ambientes B2B pasa que tenemos hasta siete interlocutores o más, ¿no? Que no solo tienes que hablar con el CEO, tienes que hablar con el directivo comercial, tienes que hablar con el de recursos humanos, en fin. O si es que es un personal, eso va a ser mucho más fácil. Pero tiene la autoridad o no. Incluso siendo personal, a veces dice, tengo que consultarlo con mi esposo o con mi esposa o con mi amigo, ¿sí? O con el socio. En fin. Sí, la otra es el tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la premura? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no hacerlo después? ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Tiene premura o no? ¿No? En el tema del tiempo. Y la N que era antes, perdón que me salté, de BAND, ¿no es cierto? Es las necesidades. Tengo que identificar claramente cuáles son las necesidades que tiene el potencial cliente. De hecho, muchas veces, muchos clientes que llegan a nosotros tienen problemas que nosotros les podemos solventar, pero también tienen otro tipo de problemas que incluso nuestro portafolio de servicios no satisface. Y tú tienes que ser muy explícito en eso, decir, mira, yo te puedo ayudar en esta parte, ¿no es cierto? De las ventas, por ejemplo, pero veo que tu marketing está deficiente en estas situaciones. Y serlo, ser explícito. Y si tú no das ese servicio, pues, o redireccionar si conoces a alguien o hacerle consciente a ese cliente que está también teniendo ese tipo de problemas. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.